Pues eso, que las personas estén consideradas como personas y que se nos trate con dignidad y que tengamos derecho y que tengamos también otras opciones de vida que no sea esta a la que nos están sometiendo y a donde nos están marginando, que tengamos acceso a la tierra, que tengamos acceso a otros modelos de agricultura y que se den cambiando unas cuantas de cosas, que se den como varias situaciones a la vez, que sean como eso, como derechos humanos, derechos laborales y una justicia también ambiental en todo esto.